En la vía que comunica el Banco Magdalena con Tamalameque Cesar se encuentran cuatro enormes cráteres que ya han generado varios accidentes. Alberto Gallardo, conductor, hace un llamado a Invías y al Gobierno Nacional para que intervenga en este tramo de la vía, que representa un peligro para todos los viajeros. Bueno, nos encontramos aquí en el kilómetro 22, preocupados por este hueco de aproximadamente 40 centímetros de profundidad. ¿Cuál es lo preocupante? Lo preocupante es que muchos conductores han sido afectados a través de estos cuatro huecos consecutivos que están y donde estamos llamando a Invías para que respondan o hagan casos mismos sobre estos huecos. Las personas viajeras se han sido afectadas, más que todo también en las horas de la tarde y de la noche, donde la familia entera se ha quedado varada aquí y esto es un llamado que se hace urgente, ya que estos huecos se permiten cuando los conductores se varan y ha habido atracos. Entonces, el llamado es urgente a Invías, que por favor, esto hace aproximadamente desde un año está así. Alberto, déjeme decirle también que por aquí pasa la ruta de Copetran, de Omega, de Cotaxi y transitan muchos pasajeros por esta zona y estos huecos representan un alto peligro para la comunidad. Sí, es cierto, amigo Robert, aquí por lo menos vea una línea de Copetran, se han visto también afectados, pero no han puesto las quejas. O sea, ¿por qué hago esto? Porque realmente también he sido afectado y parte de mi comunidad ha sido mejor hecho daño que ocasiona en estos huecos.